Buenas noches Marisol, amigos televidentes. Hace unos minutos se llevó a cabo el primer conversatorio denominado Construyendo el Sueño Salvadoreño, el cual es presentado por el Grupo Calleja a los jóvenes de una universidad privada del país. Escuchemos. Yo creo que como país deberíamos darle un gran enfoque a las nuevas generaciones y son ellos los que nos pueden traer los cambios que este país necesita y gente de nuestra generación y la generación de arriba tenemos que acercarnos, tenemos que escuchar y yo creo que este diálogo y esta construcción de visión sobre el país y los sueños que ellos tienen es algo que hay que darle enfoque. Durante el conversatorio se abordaron temas como la historia de Super Selectos, el poco crecimiento económico del país, la inseguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes. Uno viene aquí no solo para hablar de su propia experiencia sino para escuchar, para aprender y para construir en la visión de nosotros, del grupo, de nuestra familia, de nuestra empresa, lo mío, lo personal, en base a ladrillos y experiencias que van a nacer de estos conversatorios con los jóvenes y eso es lo que estamos buscando, un acercamiento con los jóvenes, una oportunidad para darles una voz a ellos que se puede escuchar y se puede replicar a nivel de país. De acuerdo al grupo Calleja, el objetivo de estos conversatorios es despertar el espíritu emprendedor y de liderazgo en la juventud salvadoreña. Este es mi reporte Marisol, regreso contigo.